Me estoy muriendo de frío Tengo la bronca en la voz Porque esta puerta del río Le apuñalaron el sol Porque esta puerta del río Ay, país, le apuñalaron el sol Ay, país, país, país Ay, país, país, país Esta tierra tiene un nombre Desde el mar hasta la sierra ¿Cómo contar lo que pasa? Lo que pasa en esta tierra ¿Cómo contar lo que pasa, país? Lo que pasa en esta tierra No soy de muchas palabras Y hay muy poco que contar Las cosas se cuentan solas Solo hay que saber mirar Las cosas se cuentan solas, país Solo hay que saber mirar Hay, país, país, país Hay, país, país, país Y después cuando yo canto Y me lo llaman protesta ¿Cómo contar lo que pasa? Con la gente y su tristeza Con la gente y su tristeza ¿Cómo contar lo que pasa? Hay, país, país, país Con la gente y su tristeza Hay, país, país, país 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 Hay, país, país Hay, país, país Hay, país, 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 país, país Lo que de ti pienso yo, como le cuento a mi gente, ay Pagis, lo que de ti pienso yo, que a mi patria la han forjado a golpes y cachetazos. ¿Cuántas bocas se han callado a machete y a balazo? ¿Cuántas bocas se han callado Pagis, a machete y a balazo? ¡Ay Pagis, Pagis, Pagis! Amigos, y continuamos, estamos en escenario musical con Jesús, Claudia y sobre todo con Minotinto A mí me tocó cerquita aquí con Chava, porque Chava es una de las personas que yo quiero y admiro mucho por su trabajo Y sobre todo por su desenvolvimiento con la guitarra, con muchas cosas Pero hace rato Adriana dijo que has acompañado a mucha gente a su casa, ¿a dónde? Pues también a su casa, pero ya aprendí a acompañarlos tanto No, a algunos cantantes de aquella época, del Negro Gera, los folcloristas, después de la Guadalupe Pineda Todos ellos y ya caí con el que es mal Caí con Adriana, pero todo iba bien Es excelente, sobre todo que va a ver Mario, ya te estás quejando aquí que ya no es bullying, sino que es burling Lo vamos a defender, ¿no? Mario, a verte una vez, te das un micrófono de acá No, sí, pues la verdad, por eso yo también tengo aquí mis amigos Ay, sí, ya como borrachos, Pedro Infant A ver, adelante, adelante No, pues lo que yo quería decir es agradecer a Chava, a Titino, a Rubén en esta ocasión Adriana, por supuesto el proyecto es un proyecto de vida ¿No digas que no? No, por favor, no digas que no Pues la verdad es que sí, es un proyecto de vida, ¿no? Donde nos ha llevado a la música por diferentes escenarios, diferentes tipos de música Pero esto realmente es lo que nos hace feliz Pero hay una voz que le da el toque a la agrupación Esa voz sedosa, esa voz cálida, esa voz con un cierto feeling ¿Cómo logras ese matiz? Bueno, mira, yo creo que las cuestiones técnicas uno las aprende para aplicarlas en el trabajo que es nuestra profesión, ¿no? Pero indiscutiblemente la música es sentimiento Y cuando uno expresa con el corazón, la técnica es muy útil, pero lo más importante es que uno sienta lo que dice Y en este momento de la vida, creo yo lo que decía Mario, pues que para nosotros es importante los mensajes que damos a través de la música Como dices, bueno, está un piano, pero la voz, tal vez lo más importante de una voz son las palabras, lo que dice Y para mí la técnica, bueno, es la técnica, pero sin lo que yo pienso expresado, no podría cantar Vámonos a un tema más, estás aquí en Escenario Musical Soy como el agua en la noche que brilla Pero sin luz, el camino que me lleva, acaba y empiezas tú El camino que me lleva, acaba y empiezas tú Sin pasos marcha, el camino que mira y no se ve Tu cuerpo es río tendido Que avanza al retroceder Tu cuerpo es río tendido Que avanza al retroceder Río que vuelves por no volver Mi canto tiene razón de ser De paso a huellas, de rumbo a pie Vuelvo a caricia sobre tu piel Vuelvo a hacer canto que nunca fui Si los amores eternos mueren al amanecer No despierto con el día Por la noche desperté No despierto con el día Por la noche desperté Repíteme la cintura Canciones que ya escuché Toda canción es primera Cuando se escucha otra vez Toda canción es primera Cuando se escucha otra vez No despierto con el día No despierto con el día No despierto con el día Río que vuelves por no volver Mi canto tiene razón de ser Paso a huellas, de rumbo a pie Vuelvo a caricia sobre tu piel Vuelvo a hacer canto que nunca fui Y bueno, como siempre queremos dar las gracias inicialmente a nuestros amigos de Vino Tinto Gracias Titino, gracias Rubén, gracias Muchas gracias Adi, muchas gracias Mario De nada, gracias Chavita Chavita, muchas gracias Monchi, agradecido que estés aquí en Pachuca nuevamente en el escenario musical en Hidalgo Televisión y Clau también, muchísimas gracias Al contrario, muchas gracias a ti Y bueno, recuerden como ya lo dijiste hace ratito, el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal Y también con la presencia de Vino Tinto Y también con la presencia de escenario musical porque esta es la primera parte de Vino Tinto Y también con la presencia de Vino Tinto Y también con la presencia de Vino Tinto